En la mañanera de lunes 26 de julio que se llevó a cabo desde Veracruz, el presidente López Obrador dio a conocer que Guanajuato se encuentra en el primer lugar de homicidios dolosos a nivel nacional, pues tan solo este fin de semana se registraron un total de 26 homicidios en el estado. Por tal motivo, el mandatario sugirió al gobernador Diego Sinué que deje de lado el influyentismo y reemplace al fiscal Carlos Samarripa, pues en 11 años que lleva en el cargo no ha mostrado resultados positivos. Tenemos Guanajuato, 15, 6, 5, este es viernes, ¿no? Groza y Sela, sábado y domingo, total 26. Este es un estado que nos preocupa mucho y nos ocupa. Luego Michoacán, 10, 4 y 6, 8, son 22. Luego Jalisco, 8, 6 y 6. Luego el estado de México, 6, 5 y 8, 19. Y luego Zacatecas, 7, 2 y 7, 16. En estos 5 se concentró el 44% de los homicidios del fin de semana. En todo el país. El caso de Sonora está acá. En todo el fin de semana, un estado nada más sin homicidio. Y se pensaría que podría ser de Yucatán, porque me llamó la atención y no. Tuvo Yucatán. Cuatro homicidios el viernes. ¿Qué estado es? A propósito, a ver dónde está Campeche. Es Campeche. Sí, porque son de los estados con menos homicidios. Yucatán, Campeche, Baja California Sur. Aquí está, Baja California Sur. Incluso Durango. Estamos sugiriendo de manera respetuosa a las autoridades de Guanajuato, porque el fiscal en Guanajuato lleva 11 años. Está nombrado para 19 años. Y miren el resultado. Entonces, ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo. Nada de esas lacras de la política. Se tiene que remover. El mandatario, por segunda vez, insistió que cuando no hay resultados positivos, se deben de sustituir a los servidores públicos, y más si se trata de la seguridad de la población. López Obrador agregó que la gente tampoco se atreve a hablar. Y en cuanto a los medios de comunicación, aseguró que muchas veces no se puede transmitir toda la información de la realidad del Estado, pues el gobierno no lo permite. Y por ese motivo, la gente piensa que todo está en orden cuando la realidad es otra. Pero si no se dan resultados, y si está de por medio la vida de la gente, para afuera. Si alguien trabaja en una empresa y no da resultados, ni modo que lo van a mantener ahí como gerente, lo quitan con más razón cuando se trata de un servidor público. A las autoridades de Guanajuato, que además se ventile este asunto. Porque no sé si en los medios de comunicación de Guanajuato se trata el asunto, porque en una de esas, como suele pasar, silencian a los medios. Porque los tienen subvencionados a los periódicos, a la radio, y no se dice nada. Y se puede estar pensando que todo va muy bien. Bueno, o la gente lo sabe, porque la gente es muy avispada, muy inteligente, pero no se atreve a decir nada. O son pocos los que protestan. Para que las autoridades de Guanajuato lo tomen a consideración, Andrés Manuel López Obrador comentó que justo en Veracruz se hizo un cambio de fiscal por los malos resultados y actualmente han disminuido los homicidios y secuestros. Además de que mencionó que esa información se debe de ventilar, puesto que el índice de violencia en Guanajuato es muy alto. Aquí en Veracruz se cambió el fiscal, bajó y se redujo el número de homicidios, el número de secuestros. Entonces, es necesario que esto se ventile y que no se vea como una intromisión a la soberanía del Estado de Guanajuato. Es una recomendación que estoy haciendo como presidente de la República. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Eduardo Ramos.